¡Mi gente bonita de YouTube! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, una colombiana viviendo en los Estados Unidos. Resido en la ciudad de Nueva Jersey, para los que a veces me preguntan. Les cuento que en este recorrido que he tenido en el acercamiento a la cultura mexicana, me he encontrado muy sorprendida de toda la diversidad cultural y de todas las cosas que siento que nunca voy a terminar de aprender. Entonces, gracias a ustedes porque siempre me están recomendando aquí y allá. Y en el día de hoy voy a reaccionar, voy a compartir con ustedes las presentaciones musicales que se llevaron a cabo en el 111º aniversario de la Revolución Mexicana. Ya hay por ahí otros videítos relacionados con el tema, así que vayan y chismoséenlos también. Pero este es específicamente de las presentaciones musicales y a mí me encanta el tema de la música. Es justamente ese el aspecto que yo personalmente siento que los colombianos y los mexicanos compartimos en gran medida. En el que más nos parecemos y es que a nosotros los colombianos sí que nos gusta la música de México. Y inclusive estaba hablando con alguien el otro día y yo le decía, es que ustedes no nos creen, pero es de verdad. O sea, escuchamos mucha música de México. Yo creo que más que ustedes mismos. El esposo de mi mamá es mexicano y a veces cuando ponen música, pues así, digamos, norteña, ranchera, otras canciones de México, de cantantes mexicanos, yo estoy ahí que las canto, grito herido, y él es como, ni yo me sé eso. Y yo soy como, viste, yo te dije que sí. Es que es mucha, es mucha la influencia. Entonces, obviamente que aquí tengo un gran repertorio de canciones mexicanas. Obviamente no estas, porque estas hacen más alusión a la parte de la revolución y de otro tipo de, pues, de música que está más asociada con la parte histórica, pero en general quería hacerles ese comentario. Así que, bueno, acompáñenme a deleitarme con estas canciones, con este arte, música y trajes típicos, en referencia a la conmemoración del 111 aniversario. Empecemos. La Asociación Mexicana de Charrería y la Federación Mexicana de Charros nos deleitarán con algunos actos folclóricos. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós, mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de cabellos para la revolución. Uno se llama canario, otro se llama canario, otro se llama dorrión. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer. Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós, mi rielera, ya se va tu Juan. Una pasión me divina y es la que me hizo venir. Valentina, 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 yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores la vida me han de quitar. Hoy ya sé que sean muy malos, yo también me sé pelear. Valentina, 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 rendido estoy en tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten, que nunca ves. En la comida te cubriré. Que la vida me han de matar. Hay una combinación romance, música. Lucha. ¿Cómo sería? El amor en tiempo de guerra. Fuerde, se puede. Carabina treinta, treinta, que los rebeldes cortaban Y decían los maderistas que con ellas no mataban Con mi treinta treinta me voy a marchar, en cruzar las pilas de la rebelión Si mi sangre pide, mi sangre les doy, por los explotados de nuestra nación Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la abuela sin un cese Si por mal no pude la guerra, si por tierra no me grita Y si acaso yo muero en campaña, y mi cátedra en el campo me llena Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de estrada, para llevarla a bailar al fuerte Marieta no seas coqueta, porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos, y lo que dan son puros malos Vamos al baile y verás que bonito, donde se alumbran con veinte linternas Donde se bailan las danzas modernas, donde se baila de mucho carquis Y quiere Jesúsita, y quiere por favor, y mira que soy tu amante, y seguro servidor Vamos al baile y verás que bonito, donde se alumbran con veinte linternas Donde se bailan las danzas modernas, donde se baila de mucho carquis Marieta no seas coqueta, porque los hombres son muy malos Prometen muchos regalos, y lo que dan son puros malos Si tenemos el caballo, que mi llama se estimaba Cuando ya silbar los trenes, se paraba y revinchaba Siete reguas, el caballo, que mi llama se estimaba Adiós torres de Chihuahua, adiós torres de Candela Ya vino Francisco Villa Ya vino Francisco Villa Imaginando Pandela Ya llegó Francisco Villa A devolver la frontera En mi tierra mexicana, nos morimos entonando una canción Los rebosos son ganadas De las balas al rugido del caño Con el clarín de tocar el himno de la libertad Las mujeres y los hombres Por la patria dan su vida de verdad Valentina y Jesús y Ben Donde quiera, otra vez resurgirá Y la verita morirá Al lado de su cuerpo Y la verita morirá Es esto Ay, yo me paro donde quiera En la raya, en la primera Yo me paro el corazón Ay, yo soy hombre de veras Si me echan un lazo Respondo al lazo Si me echan un grito En medio los grito Allá en la trinchera Allá donde quiera Le muero de veras Porque me metió Las mujeres y los hombres Por la patria dan su vida con amor Valentina y Jesús y Ben Valentina y Jesús y Ben Ya pelearon Pero nunca tan muertes En la verita morirá Peleando al lado de su cuerpo Si me echan un grito Yo me muero donde quiera En la raya, en la primera Yo me paro el corazón Seguro que sí, chiquitita Ay, yo soy hombre de veras Si me echan un grito Si me echan un lazo Respondo al lazo Si me echan un grito En medio los grito Allá en la trinchera Allá donde quiera Le muero de veras Por mi nombre de Dios Por mi nombre de Dios Es así como termina Este evento es musical Por lo que agradecemos La participación De las distinguidas Instituciones culturales Que nos brindaron Estas atractivas melodías Me surge una pregunta La primera es La cultura del charro Cuéntenme Cuéntenme cómo surgió El porqué del tamaño Del sombrero El porqué tiene Esa forma específica De las botas Del traje como tal Y también los trajes De las mujeres Que veo que son muy coloridos Muy diversos Distintos Algunos más largos Otros más cortos Con bordados Con colores Me encanta Muy muy bonito Espero que cuando vaya a México Tenga la oportunidad De encontrarme un traje así Bien bonito Bien colorido Me encanta Y el caballo Bueno los caballos Especialmente el caballo blanco Ahí bailando Hermoso Los entrenan De una manera increíble Muy lindo Se ven muy bien Cuidaditos Estoy segura De que hacen Una gran labor con ellos Y que los tratan bien Y los cuidan muy bien Ellos son animales Muy inteligentes Entonces sé que no les cuesta Aprender lo que pues Les están enseñando Si los entrenan Desde pequeños Entonces Muy lindos Ustedes ya saben Por favor Cuando yo vaya a México Ustedes me reciben En un caballo blanco Para mí Gracias O sea Ahí mismo En el aeropuerto Ya No me lleven A donde yo vaya A ir en carro Sino en el caballo blanco Por favor Esa es mi petición Es lo único que pido Nada más Ay muy chistoso Se imaginan Sería un sueño No mentiras Pero sería muy chévere Y pues bueno La verdad es que en general Wow O sea La coordinación De la cantidad de personas Que estaban haciendo Estos actos musicales Y de baile Eso no es tan fácil Ustedes dicen Ay sí Yo veo ahí Un montón de gente bailando Pero si ustedes Inclusive se fijan En la formación Que ellos tenían En las coreografías Que hacían Wow Pues eso no es tan fácil Coordinar a un montón De gente Haciendo pues Todos esos actos Musicales También tremendos Cantantes que habían Tanto mujeres Como hombres Así que Ahí mencionaban Que algunos Eran pertenecientes Pues como de ciertos Grupos culturales Pero en los comentarios Del otro video Ustedes En el Del otro video En el que hice Como un resumen De todo el El desfile Y todo el evento Ustedes me comentaban Que también muchos Eran pertenecientes A las fuerzas militares A los soldados Y pues De diferentes Como ramas Y que no eran Necesariamente actores Porque yo decía Wow Que buenas representaciones Se lo toman muy en serio Toda la representación De la revolución mexicana De las diferentes Guerras y luchas Y eventos históricos Que sucedieron Entonces ustedes Me estaban comentando eso Pero Pues no sé Cuéntenme más Quienes son todas Estas personas Que están haciendo Todo esto Quien las organiza Porque eso Para organizar Un evento De esa magnitud No es tan fácil Como parece Así que ustedes También me estaban Contando Que esta es una De las veces Que se ha resaltado Todos esos eventos De una mejor manera Que en otras En otros años En otras Bajo otras presidencias No se hacía De la misma manera Con todas Estas representaciones Actuadas Y mostrando Todos los eventos Que habían sucedido Que habían sucedido A través de la historia Para que se llevara a cabo La revolución mexicana Así que bueno Un gran trabajo Un gran trabajo Muy bonito Muy chévere Para todos los turistas Que se encontraban En esos momentos Si pudieron ver Bueno Toda esta organización Del evento Así que me encanta Disfrutar de la música Yo soy Siento que soy De ese tipo De seres humanos Que siento la música Y simplemente Yo le hago Yo la siento Yo vibro Con el arte Con la música Admiro y respeto Mucho A todas estas personas Que tienen talento Porque yo no tengo ninguno Y me parece difícil Entonces digo El que lo puede hacer Mi admiración Y respeto Para todos los músicos Para todos los artistas Que lastimosamente A veces no son reconocidos Como deberían Pero me ha encantado Este video Me ha encantado Que ustedes y yo Compartamos este espacio Cuéntenme Que otras cosas Les gustaría que conociera Que otros videos Me recomiendan Y bueno Espero que les haya gustado Tanto como a mí Recuerden que si quieren Apoyarme Es muy fácil Lo único que tienen que hacer Es darle un like A este video Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que no se pierdan Ningún video Recuerden también Visitar mis otras redes sociales Vayan por allá A chismosear A mi Instagram Mi Facebook Y mi TikTok Recuerden que mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En otra oportunidad Chaito Chau 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 Chau